Mi llegada me rendí ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre me esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Si, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti Te encontré al final de la escalera En la guerra de mi vida, tú habías sido mi bandera Te encontré presentí, cada día tu mirada Mi llegada me rendí ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Si, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí, veo el amor Si, en mi corazón tu lugar Y ahora que estás aquí...